¿Suficiente? Sin duda tienes mi atención. ¿Por qué puedo continuar? ¿Piedra por pie? ¿Dobre perdón? ¿Muerto por muerto? ¿Aún? Puedes llamar a tu jefe y decirle que canceles la operación. Esta noche. No vas a recibir esa oferta. Es la única que tendrá. Cuando pides que llueva, debes mirar con el malo. Cuando estás frente a mí, eres lo que eres. La respuesta es nada. No tengo sentimientos por ti, así un lado u otro. Solo eres un retazo o una botella vacía. Solo es algo que eliminara. Conocí a un ruso, un capitán de policía hace años. Hablaba de un caso que estudió, pide el nombre del tipo. No. No. No.